Amigos, pues solo les voy a enseñar cómo llegar a un pueblo mágico muy característico y famoso y de aquí del estado de Querétaro. Vamos a salir desde la famosa TAC, así que por favor no se vayan, acompáñenme que se va a poner muy interesante. Pues muy bien amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Yo acabo de llegar aquí a Querétaro desde Puerto Vallarta y la aventura del día de hoy es que vamos a visitar un pueblo mágico de aquí del estado de Querétaro. Este pueblo mágico es muy famoso, hagan de cuenta que si estamos en Jalisco, mi estado natal, pues tendría una comparación más o menos como la fama de Mazamitla, de Tequila, por ejemplo, o sea, es muy concurrido. Entonces se ha creado muy buena fama por los paisajes y más que nada por la comida. Así que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de estar visitando este bello pueblo mágico por primera vez y también espero que vamos a estar utilizando una línea muy local de aquí del estado de Querétaro llamada Flecha Azul. Conecta a varios poblados cercanos de este estado, saliendo obviamente principalmente desde aquí, desde la TAC. Así que por favor, acompáñenme que vamos a comprar el boleto y ver qué unidad nos toca. Como siempre, ya es característico del canal. No solamente nos concentramos en servicios económicos de primera clase o también de lujo, sino que también vamos a probar servicios más locales, más económicos, característicos de cada estado, de cada lugar. Creo que también hay bastantes videos ya en el canal, así que por favor pasen a verlos si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y por cierto, amigos, les quiero agradecer a los amigos de Scania por este outfit tan fregoncísimo. Ya lo quería estrenar completo. Ya en algunos videos ya me han visto usar esta gorra, pero ahora sí ya me tocó estrenar la Playeruki que está bien pasadita de lanza. Y pues muchas gracias a los amigos de Scania, siempre nos han tratado muy bien. Así que una vez más, gracias amigos de Scania. Hola, una preguntota. ¿Ustedes no van de pura casualidad a Bernal? Sí, joven. ¿Sí? Me voy ahorita en dos minutos, ¿le sirve? Eso, por favor. Serían 62. Ah, muy bien. Le agradezco muy bien. Pero pásenle. Muy amable. Yo lo comparto, pásenle ya. Vénganse, amigas. Ya vamos a pasar. Tenemos el boletito. Hola, caballero. ¿Puedes ver, mamá? Sí. Gracias. Muy bien, amigos. Ya tenemos nuestro boleto con flecha azul. Esto nos costó 62 pesos. Me parece que el tramo de recorrido, el recorrido total, perdón, va a ser de una hora, me parece. Así que ya aquí estamos en los andenes. Ya nada más nos pasaron a tomar la temperatura por los protocolos. Y listo. Se supone que tenemos... Ah, ya los vi. Acá están, amigos. Fíjense, eh. Vamos a continuar el recorrido por los andenes hasta encontrarnos con la sección de autobuses flecha azul. Así que ya estamos por acá. Aquí, como les dije, se reúnen los servicios económicos que unen a bastantes localidades. No solamente de aquí del estado de Querétaro, sino también con los estados colindantes. Aquí vemos, por ejemplo, a Mialcenses, Flecha Amarilla y líneas locales, ¿no? Como Autotransportes Coroneo. Y, pues, en nuestro caso, por ejemplo, aquí ya tenemos ya estos. Ah, mira, acá está. Esta va a ser la unidad que nos va a tocar. En el andén 53. Ya le vi en el banner. Desconozco cuál sea su destino final. Pero va a ser esta unidad. Va a ser un V340 en chasis Mercedes-Benz. Así que vamos a pasar. Yo creo que ya está a punto de salir. Y, pues, listo. Vamos a darle. Ja, ja, ja. Muy bien, amigos. Pues, vamos a pasar a abordar que ya es tiempo. Hola, buenos días. ¿Qué te aguanta? Mira, no. A Bernal, por favor. Sí, pásale. Gracias. Pásale. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mucha gente me dice que siempre me voy adelante, adelante, adelante. Pues, ahora me voy a ir atrás. Para darles gusto. Vamos a poner nuestra mochila aquí de este lado. Y ahorita vamos a hacerles, pues, el review del asiento como tal. A ver qué amenidades cuenta. Tenemos aquí. Espero que se pueda apreciar. 43 asientos. Sí, 43 asientos en total. Aquí en este pequeño letrerito nos dice. Son asientos realmente muy básicos. Típicos de un servicio económico. No encontraremos mucho en esta ocasión. Pero sí tenemos una palanquita para poder reclinarlos. Me interesa mucho saber qué tanto se reclinan. Me parece que son la malla lo que podemos ver aquí. Así que eso está muy bien. También la comodidad de los asientos está regular. Está regular. Tampoco está mal. No son tablas. Pero para un tramo de una hora está perfecto. Yo creo que sí. Sí cumple con el servicio, pues. O sea, no es como que compras un boleto y esperas un ETN. Por supuesto que no. Eso lo tengo muy bien en claro. Así que también tenemos portabultos para poder poner nuestras cosas. Este destino al que vamos a ir el día de hoy, pues es muy concurrido, les digo. Así que me imagino que de vez en cuando estos autobuses se han de llenar. No contamos con cinturones de seguridad. No. No tenía cinturones de seguridad. Pero pues bueno, vamos a ver qué tanto se reclinan. Lo que ven ahorita es el grado total de reclinación del asiento. De hecho, para el tipo de servicio y de asiento, tiene una reclinación bastante aceptable. El espacio entre asientos no es muy bueno. Al menos para mí, como ven, la unidad no cuenta con aire acondicionado y tenemos ventanas abatibles. Así que aproveché este detalle para el video. Las mañanas de Querétaro son bastante frescas y en realidad no es problema. Pero en días calurosos la falta del aire creo que es un punto a considerar. Transportes Querétanos Flecha Azul cubre diversos destinos en el estado de Querétaro e incluso el estado de Hidalgo, ofreciendo un servicio suburbano del tipo económico que realiza paradas en casi cualquier parte. El viaje del día de hoy consta de casi 57 kilómetros con una duración de una hora de camino. Pasaremos por la carretera 45 hasta el entronte con la número 100 en dirección a Tolimán. Algo que me llama mucho la atención amigos es que este autobús, bueno, aparte de que obviamente no tiene aire acondicionado porque tenemos las ventanas abatibles y realmente no está haciendo calor. Es Querétaro, está siendo bastante fresco, no frío, pero está muy a gusto. Es que, ¿qué le falta aquí? Exacto, le falta un panel de servicio. Como pueden observar, no tiene absolutamente nada. Probablemente no me afecta, pero se me hizo curioso. Y también se me olvidó decirles que el autobús viene completamente limpio de los interiores. No había ninguna basura, ningún mal olor, nada, nada, nada. Estaba totalmente presentable para nosotros. Eso es de verdad un punto muy bueno que se agradece. El único detalle que sí, pues ni modo de no verlo, creo que aquí no se alcanza a ver muy bien. Pero en las otras, se alcanzan a ver manchas, pero grandes, de los lavados, de los malos lavados. Se nota que están muy manchadas por la suciedad. Pero bueno, realmente no nos afecta tanto la experiencia de viaje. Ya que las podemos deslizar y tenemos una vista más panorámica, no más libre. Pero esos son los únicos detalles que vamos encontrando hasta el momento. Vamos muy bien, ya vamos saliendo de la terminal de autobuses de Querétaro. Ya vamos pasando tantito aquí por la 57. Y de ahí vamos a entroncar en otro caminito más. Para de ahí llegar hasta Peña de Bernal. ¡Gracias! ¡Gracias! Como les mencioné anteriormente, este servicio de flecha azul es un servicio suburbano que cubre varios destinos en el estado. Y por ser un servicio económico, va haciendo paradas casi en cualquier punto. Ya circulando sobre la carretera número 100, cuando vamos llegando a un paso desnivel, lo más normal es que haga una pequeña parada para bajar o subir gente, y así nos las llevaremos por lo que resta del camino, si es que hay pasaje. Al salir de la terminal de Querétaro, no venía lleno al autobús, ni siquiera a la mitad. Pero paulatinamente al hacer las paradas se iba llenando por obvias razones. Estaba disfrutando mucho este recorrido ya que tenía mucho tiempo queriendo visitar este pueblo mágico, y gracias a esta línea puedo conectar con este destino. Les había dicho que el espacio entre asientos no es el más adecuado como pueden ver en la imagen, es muy poco espacio para mí, y eso sin reclinar, pero es soportable para el tramo de una hora que estamos recorriendo. El servicio fue exactamente lo que se puede esperar, destacando los siguientes puntos. La limpieza dentro del autobús fue muy buena, esos detalles nunca deben faltar. La variedad de horarios a este destino y demás destinos es muy variada, lo cual facilita la movilización de personas en estos destinos desde la capital. La reclinación del asiento es buena para el tipo de asiento a pesar del espacio entre ellos. Y por último, la amabilidad del personal, tanto como la señora de taquilla como el operador, fueron clave para sentirte bienvenido en este servicio. Los puntos a mejorar, me parece que la falta del aire acondicionado y un poco la limpieza del exterior, ahí siento que les falló, al menos en esta ocasión. Muchísimas gracias, muy amable. Que tengas buen viaje. También destacar que yo tuve suerte que me tocara una unidad beca, ya que también te puede tocar en Marco Polo Andare, que son modelos más viejitos o quizá algo a la otra. Pero a fin de cuentas me agradó y volveré a utilizar esta línea para un siguiente viaje. Así que mi calificación en esta experiencia con Flecha Azul, se lleva un 7.8 en servicios económicos. La línea cumple con lo que pagas y el boleto relativamente barato a opinión personal. Listo amigos, pues ya llegamos aquí a Bernal. Ya llegamos a Anos y Salvos. Estoy bien emocionado, ahora sí. Desde allá, desde la carretera venía viendo cómo se veía la peña. Se veía impresionante. La verdad es un servicio muy bueno para hacer un servicio económico si cumple. Se ve que mucha gente lo utiliza para trasladarse desde Querétaro. Por todas las localidades que tenemos que pasar hasta llegar por acá. Ya se va, miren el autobús. Va a terminar su recorrido, me parece que en la localidad de Polimán, me parece que sí se llama. Y pues bueno, pues ahora sí, yo tengo que continuar. Vamos acá al centro, vamos a desayunar aquí unas formosas gorditas. Aquí es una de las comidas características de este lugar. Así que pues muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño tramo. Sé que fue un tramo muy corto. Nos hicimos un total de una hora con 15 minutos, más o menos. Pero es obviamente porque vamos parando. Y amigos, les comento un dato curioso de aquí del pueblo mágico de Peña de Bernal. Es que el monolito este, que está aquí a mis espaldas, como pueden observar. Es el tercer monolito más grande de todo el mundo. Peña de Bernal es un destino turístico de talla mundial. El primer monolito se encuentra en Gibraltar. Y el segundo es el famoso pan de azúcar que se encuentra en Brasil. Así que tenemos el tercero aquí en México. Y la verdad es que somos muy afortunados de poder tener estas bellezas de la naturaleza aquí en nuestro país. Así que por favor, uno de los objetivos más importantes del canal es obviamente incentivar el turismo nacional. Y pues bueno, imagínense. Imagínense la felicidad de estar aquí. Pues bueno, vamos a turistar, vamos a conocer. Y pues nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Manuel Granados. Cuídense. Mi nombre es Manuel Granados. Por ejemplo, aquí ya tenemos ya estos. Uy, que joder. Estaba cayendo el boleto. Pero va a ser esta unidad. Va a ser un V340 en chasis Mercedes-Benz. Creo que soy un poco mal con el outfit, ¿verdad? Del día de hoy. Pero pues bueno. Yo pensé que nos iba a tocar una Scania. Pero bueno. Está bien. Está bien. Esto hace gracia. Pueblo mágico. Muy famoso aquí en el estado de Querétaro. Saliendo desde aquí, desde la TAC. La terminada de Tubusos de Querétaro. Así que por favor, no se vayan y acompáñenme. Y pues bueno. El gas, el gas. ¿Acaso no lo viste venir? ¿No saben cuánto he sacrificado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!